Más y más opciones para programarse en estas tardes y noches de diciembre aquí en nuestra agenda navideña. Gran concierto de diciembre con la Orquesta Pilarmónica y el Coro Polifónico de Medellín en el Hotel Poblado Plaza desde las 7 de la noche. El maestro Carlos Rendón ofrecerá un concierto a cargo de la Cantoría de Envigado en la Iglesia Santa Gertrudis desde las 7 de la noche. Asista al show de luces y color Las Maravillas de Colombia en el Parque de los Pies Descalzos a partir de las 8 y 30 de la noche con repetición a las 9 y a las 9 y 45 de la noche. Disfrute de un martes de película y con la proyección del fin El Laberinto será en el edificio Torre de la Memoria en la Biblioteca Pública Piloto con entrada libre desde las 3 de la tarde. También puede visitar la Tarima Cultural de Navidad en el Parque San Antonio de 4 de la tarde a 7 de la noche.